A estas alturas de la temporada, tal y como está la situación del Real Zaragoza, lo único importante es ganar y se ganó frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en un encuentro que pudo haber terminado en empate, en victoria del conjunto insular o del Real Zaragoza. Un equipo, el Aragonés, que no jugó un buen partido, solamente los arranques de la primera y de la segunda parte, Cristian no tuvo unas buenas intervenciones, afortunadamente la más importante al final se saldó con una parada y el conjunto zaragozano volvió a reencontrarse con el gol. Ocho jornadas después de no conseguir la victoria, asumió su triunfo en el Estadio Municipal de la Romareda, donde consiguió su tercera victoria a lo largo de esta temporada. Como de costumbre, en los minutos 32 de la primera y de la segunda parte, Pañolada y Agucheos al palco presidencial, hoy se encontraba solamente presidiendo la propiedad el sobrino de César Alierta, el hijo del que fuera alcalde, Ramón Sainz de Baranda, y que desde luego esperamos a que pronto se produzca una resolución definitiva en cuanto a la venta del conjunto aragonés. Tres puntos, lo único e importante en el partido Real-Zaragoza-Unión Deportiva Las Palmas. Salí en tromba del Real-Zaragoza, la afición que estuvo con el equipo desde el arranque del partido, y gol en el minuto 4 de Jaume Agrao. Una falta lanzada por Valderrama, que ha sido un buen fichaje porque es un futbolista que domina el balón parado, y que remató consiguiendo su primer gol con el Real-Zaragoza en su primera titularidad con el conjunto blanquillo. Después muy poco en la primera mitad. El Real-Zaragoza fue remitiendo su juego, su presión, sus ataques, hasta que la Unión Deportiva Las Palmas conseguía, al final de los primeros 45 minutos, es un 75% de posesión de balón, que es una estupidez y que no vale para nada cuando no marcas goles. En la segunda parte, también buen arranque del Real-Zaragoza. En el minuto 54, no obstante, llegó el tanto de mesa en un error del guardameta del Real-Zaragoza, Cristian Álvarez, que había tenido un par de ellos también a lo largo del partido. Un Real-Zaragoza que había comenzado bien, pero que en esa situación aislada había encajado el gol, y que tenía que mejorar muchísimo. Afortunadamente, la presencia de futbolistas como Francho o Álvaro Jiménez hicieron que el Real-Zaragoza mejorase en la segunda parte sin ser en absoluto buena y pudiendo haber terminado con un marcador igualado, derrotado con la victoria con la que terminó el encuentro. Minuto 68, Álvaro Jiménez, en una situación de lanzamiento de esquina, otro balón parado, consiguió con toda su alma marcar el definitivo 2-1 con el que terminaba el partido. Nervios, preocupación en los últimos minutos del encuentro, silbidos en los minutos 32 de la primera y de la segunda parte también. Los cambios no le gustaron en algunos momentos a los aficionados del Real-Zaragoza, pero en cualquier caso el equipo aragones consiguió el triunfo. Falta mucho, el Real-Zaragoza está a medio vas, el conjunto aragonés tiene muchísimo que seguir trabajando porque 33 puntos son pocos todavía para los 50 que necesita para la permanencia. Y a ver lo que pasa a lo largo de los próximos días o de las próximas horas en cuanto a la venta de la propiedad, que todos estamos interesados en lo que va a ocurrir con el Real-Zaragoza. De momento, el técnico y los jugadores cumplieron, se ganó por dos goles a uno y eso es para mí lo único importante de la jornada de hoy.